Música Que la minga es alegría Y en la minga se juntan las rebeldías de todas y todos aquellos Que quieren transformar el país Y que quieren dar un nuevo giro Hacia la dignificación de la vida humana en armonía con la naturaleza Música Estamos diciendo que se cese ya la violencia en los territorios de las comunidades negras Y van a lograr que se rebelan los soldados Y van a empezar a puntuar pa'l otro lado Y van a caer en la cárcel los banqueros Y van a entrar a la universidad mis unieros Y van a ver parado al proletario Y va a salir corriendo el mandatario Y van a rebelarse los cantantes Así como se rebelaban antes Y van a recordar que el pueblo no se rinde Ni en el luna, ni en el mata, ni en el fin Y van, y van, y sus van, van, se van, se van, se van, van, van